¡Vaya a bajar toda una noche como comerse a ratón! ¡Llego y le digo a la gata! ¡Vamos a intentar un petón! ¡Vamos a decirle a ratón! ¡Que nos vamos a casarnos! ¡Que nos venga a acompañarnos! ¡Cien por ciento cumbia, perraca de Colombia! ¡Cien por ciento cumbia, perraca de Colombia! ¡Cien por ciento cumbia, perraca de Colombia! ¡Dile que hay un panquete! ¡Que no dejes de venir! ¡Que lo estamos esperando! ¡Le dices que hay buen maíz! ¡Que así se quede volando! ¡Cinados fueron tan golosos! ¡Cuando supo que había comida! ¡Combidó a la raza y le dijo tu te cargas de la cocina! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!